Changómetro navideño y también propuestas para tratar la fiebre de la inflación, un interesante trabajo que ha desarrollado la gente de FADA. En el Changómetro medimos que necesitamos 4.856 pesos para comprar la misma cantidad de alimentos y bebidas que comprábamos con 1.000 pesos en diciembre del 2017. Pero esto no es algo propio de los alimentos, es un problema de todos los productos y servicios de la economía. Por ejemplo, indumentaria y calzado, hoy necesitamos 5.083 pesos para comprar lo mismo que comprábamos con 1.000 pesos en diciembre del 2017. Es decir, cerca de 5 veces la cantidad de dinero que necesitábamos hace tan solo 4 años. Y esto nos lleva a pensar, ¿Argentina tiene un problema de precios? No, Argentina no tiene un problema de precios. Argentina tiene un problema de pesos. Nuestros pesos pierden valor todos los días, entonces cada vez necesitamos más pesos para comprar exactamente los mismos productos. Porque si fuera un problema de precios de una cadena en particular, de la carne, del trigo, la harina, tendríamos problemas de precios solamente en ese sector. Este es un caso generalizado para toda la economía. ¿Cómo podemos frenar esto? Tres factores. El primero, dejar de imprimir pesos. Difícilmente la moneda deje de perder valor si seguimos imprimiendo. Un dato, en los últimos tres meses el Banco Central emitió para financiar al gobierno nacional a un ritmo de 4.800.000 pesos por minuto en los últimos meses. Y el número no sería tan distinto en todo el año. Y ahí nos lleva al segundo punto. Necesitamos equilibrio fiscal. Sin equilibrio fiscal es difícil dejar de imprimir pesos. Pero además, sin equilibrio fiscal es difícil dar seguridad de que, por ejemplo, el país va a poder pagar sus obligaciones, va a poder pagar sus deudas. Con un alto déficit se generan estas dudas y se generan muchos desequilibrios en la economía, en el costo de financiamiento para el país, para las empresas. Entonces, dejar de imprimir equilibrio fiscal y el tercer punto es confianza. El peso argentino, el peso chileno, el dólar, no son más que un papel pintado. Se necesita confianza en la moneda, en la economía del país que la emite. Para eso es necesario un plan económico sólido que trate de generar certidumbre, previsibilidad y muestre un camino claro de cómo se van a ir solucionando los problemas de la economía. Y bueno amigos, así de esta manera llegamos al final de esta nueva entrega de Sembrando Federal. Como siempre, ha sido un verdadero gusto y placer acompañarlos con estos 30 minutos de noticias y novedades del sector más dinámico de la economía nacional. Primer programa, primer día del año 2022. Que tengan todos ustedes un feliz año y que puedan cumplir todos los deseos y propuestas que tienen para este nuevo ciclo, para este nuevo año 2022. Y queremos decirles que nosotros los vamos a acompañar durante todo el verano. Vamos a estar aquí con toda la información, con lo que sucede y también con todo el seguimiento de la campaña agrícola 2021-2022. Difícil situación de la Asociación de Consorcios Camineros de la provincia de Córdoba, que requieren más presupuesto para desarrollar su trabajo. Esperemos puedan solucionar la situación porque realmente es muy importante lo que realizan cada uno de los consorcistas a lo largo y a lo ancho de la provincia de Córdoba. Son productores referentes del sector que trabajan a Donores para que los caminos estén en las mejores condiciones para que sean transitados por los productores. También por la gente que habita en cada una de las localidades y también en épocas de turismo para que los visitantes de otras provincias o internacionales puedan transitar de la mejor manera. Así que esperemos esta situación pueda solucionarse. Vamos a estar con más informes al respecto. En este cierre del programa también queremos felicitar a la gente de Acron, que viene desarrollando, como se puede apreciar en estas imágenes, un gran trabajo. En este caso ha puesto en marcha una nueva planta industrial. El crecimiento y profesionalización del equipo de trabajo, las mejoras en infraestructura e incorporación de equipos CNC y la transformación digital en industria 4.0 hicieron que el 2021 sea un año de consolidación y desarrollo para Acron, buscando superarse todo el tiempo a la hora de los balances. La cantidad de equipos fabricados es récord en este año. Bueno, saludamos a la gente de Acron, allí en San Francisco, en la provincia de Córdoba, pero también a todos los fabricantes que día tras día, semana tras semana, vienen realizando un gran trabajo para producir maquinaria agrícola que es reconocida, como siempre decimos, a nivel mundial. Amigos, hasta aquí hemos llegado y nos vamos a encontrar nuevamente con todos ustedes dentro de 7 días. Feliz año, que la pase bien y nos vemos en una semana. ¡Suscríbete al canal!